¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¡Acaba en Oregón! Sí, padre, ya acababa en Oregón, padre. ¡Hala, pues te ha gustado! Encantado, padre, porque hoy salía presentándolo el compañero de piso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, padre. ¿Sabe quién fue el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, verdad, padre? El... sí, hombre, sí, el este... ¡No lo sabe, padre! No, no lo sé. El Dr. Jekyll era un científico que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero un día, como estaba investigando, hizo una apócrima con muchas cosas, se la bebió, y entonces se transformó en Mr. Hyde, que era un ser horrible y tenebroso y que hacía daño a los demás, padre. ¿Se imagina que me pasara eso a mí, padre? No, quita, quita. ¡Rápido, las pociones! Las pociones, las pociones. Toma, las pociones. ¡Rápido, rápido! Voy a mezclarlas. Vamos a ver, echaremos un poco de lágrimas de las de mi pueblo. También echaremos un poco de sudor de Justin Bieber. Ahí está ahí. Un poco de sangre de cabra moncaína. Mira, está ahí. Y un poco de pelo de la cojonera de Brad Pitt. Toma. Uy, qué moreno. Lo mezclamos todo, lo agitamos... ¡Ay, no se la ha bebido! Ahí va, padre. ¿Qué? Mire, son las de mi pueblo. ¿Ah, sí? Hola, chicas. Hola, amigas. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo decís? ¿Que me tenéis envidia porque soy la más guapa y la que más rica soy del pueblo y la hija del alcalde? No pasa nada. Ya sabéis que a mí esas cosas no me molestan. ¡Aaah! ¡Asquerosas! ¡Iros a la mierda! ¡Andad por ahí! ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que se jodan! ¡Ahora os he hecho los dobles más locos para que os coman el culo! ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada. ¿Ha visto, padre? ¿El qué? ¿No ha visto mi transformación? De María Ramona, Jekyll y María Ramona, ja, ¿eh? De... Pues chica, pues si yo te he visto normal. ¿Cómo normal? Normal, pues como siempre, tú eres una chica encantadora, pero en cuanto ves a las de tu pueblo te pones como una fuina. O sea, ¿usted quiere decir que de normal yo soy una persona con un humor cambiante de la dulzura a la agresividad, quizás ciclotímica, con un comportamiento bipolar rayando en la estería? ¿Eh? No sé lo que has dicho, pero eso que has dicho yo no lo he dicho. Pero sin embargo, usted ha dicho que me veía normal. O sea que para usted lo normal es que yo esté así de tarada. No, vamos a ver, no. Si es que taraos estamos todos un poquico, cariño. ¿Eh? Mírame a mí, mírame a mí. ¡Ay, qué día más bueno que hace! ¡Ay, qué día más bueno que hace! ¡No! ¡Es un día de mierda! Que no, que es un día bueno. ¡Que no, que es un día que no va ni para Cascala! Que no, que es un día bueno. ¿Lo ves? Padre, ¿se encuentra usted bien? Yo perfectamente. ¡No, no estoy bien! ¡Esto es muy mal! ¡Que no, que estoy perfectamente! ¡Que no, que estoy muy mal! ¡Que estoy perfectamente! ¡Que no, que estoy muy mal! ¡Que estoy perfectamente! Anda, padre. Usted también está tarao. Sí. Claro, bueno, si estamos todos tarados, me he quedado más tranquila, padre. Buenas noches, padre. Me voy a descansar. Buenas noches, cariño. Mira qué me he librao. Con el geniacho que gasta. Anda, anda. Mira, de todas formas, qué mágica que es. Tiene geniacho, pero es mágica. ¡No, no es la mágica! Que sí que es mágica. Sí, es un cielo. Es un angélico. Mírala. Vale más que un vale. ¡Que no, que no vale! Que sí que vale. ¡Que no, que no vale! Chicos, que sí que vale. ¡Que no vale! Pero ¿dónde vamos ahora? ¡No lo sé! Pero, chicos, dímelo.